Hola mis artesanos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un Minutips muy rapidito porque algunas de ustedes las he escuchado, las he visto, que han escrito que tienen problemas algunas con clientas por la cuestión de la joyería. Yo les quiero hacer una recomendación, simplemente para eso es este Minutips. Yo tengo, miren, estas hojitas, estas tarjetas, mejor dicho, que no sé si la alcancemos. A ver, ahí está. A ver si la alcanzan. A ver, pero qué cámara. Son cuidados, cuidados para la joyería. A ver si, cuidados para la joyería. Bueno, voy a alejarme y a ver si enseñándoselas así. Cuidados para la joyería. Y dice, joyería en chapa de oro. Evita, y yo pongo A, B, C y D. Las cosas que debemos de evitar. Como son, A, contacto con productos químicos como perfume, crema, jabón, maquillaje y artículos de limpieza. B, contactos con agua, como bañarse, no bañarse o nadar con la joyería puesta. C, no al uso de la joyería mientras haces deporte, por el sudor. Y D, limpia con un paño suave y seco. Guardarlas de manera independiente. Y aprovechando, pues esta tarjetita tiene mis redes sociales, para que en un momento dado me busquen y tengan el dato. Yo les aconsejo, mis artesanos, que traten la que no tenga todavía de hacer alguna tarjetita, algún papelito, aunque le tomen fotocopias o aunque hagan sus tarjetas y no las pueden hacer bien con su logo y todo. ¿Por qué? O nada más con los cuidados para la joyería, como tipo volantitos. Y en cada pieza ponerla en su bolsita o en lo que ustedes la entregan. Aparte de que les hace publicidad, les avisa. ¿Por qué? Porque es importante. A mí a veces, de veras, que me llama mucho la atención, me causa sorpresa el hecho de que haya gente que me diga, ay, es que se me puso feo. O sea, espérame, no te la quitaste para nada. El pH de las personas es muy fuerte. Algunas es muy fuerte. Yo tengo, por ejemplo, personas que despintan inmediatamente todo. Entonces, es importante que sepan, una que están comprando joyería, bisutería. Bisutería que es chapa de oro, que no es igual que comprar oro y por eso es la diferencia tan abismal en precios. Entonces, si tú ya le pones esto, pues ya vas bajo su riesgo que si alguna pieza se le pone fea. Porque realmente, por ejemplo, yo no tengo mucho problema con eso. Manejo, pues, alambres de calidad triple A, trato de manejar chapa de muy buena calidad, pero es importante también ponerles esto. Así es que como un tip, en este Minutips, les aconsejo que hagan una tarjetita, un volantito y lo utilicen para vender su joyería. Bien, pues hasta la próxima, mis artesanos.